Cuando yo te diga adiós El verano prometo que te escribiré Mis cartas y mi amor con un beso sellado Te mandaré el verano pasaré Solitario pensando tan solo en ti Soñando solo en ti Y cada día una carta te escribiré Tu cara, tu sonrisa en todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú no estarás junto a mí El momento llegará De marcharme Y un beso yo te daré Después de prometer Volveré en septiembre Mi amor yo sellaré El momento llegará De marcharme Y un beso yo te daré Después de prometer Volver otra vez En septiembre Mi amor yo sellaré 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 Gracias.